Amigos, el mercado de agricultores es un lugar perfecto para comprar alimentos locales pero también muy saludables. El programa de Double Your Dollars te ayuda a aprovechar al máximo tu presupuesto. Si recibes beneficios de SNAP, WIC o el programa de nutrición del mercado de agricultores para adultos mayores, puedes duplicar tu dinero en ciertos alimentos. Los participantes pueden recibir el doble por las compras realizadas en los mercados de agricultores participantes con los cupones de mercado que pueden usar como dinero en efectivo. Visita el puesto de información del mercado de agricultores y recuerda que juntos podemos lograr mejor estado de salud para todos. ¡Gracias!